Vamos a presentar las proposiciones que Udalberri Bilbao en Común defenderá este próximo jueves en el Pleno. Serán un total de cuatro proposiciones propias y una conjunta con algunos otros grupos municipales, con la finalidad de hacer de Bilbao una ciudad más sostenible, en la que los derechos humanos sean uno de los principales pilares y en el que se tengan en cuenta las necesidades de las nuevas generaciones, preservando la memoria de generaciones pasadas. En ese sentido, queremos que se preserve la memoria de la actividad portuaria de la RIA, para lo que pedimos la realización de un inventario de aquellos elementos situados en sus márgenes y que puedan correr riesgo por el posible mal uso de determinados proyectos empresariales que ya han obtenido la concesión por parte de distintas Administraciones. Algunos, como por ejemplo la terraza del restaurante Astillero Uscalduna, ya forman parte del paisaje urbano y otros, como el túnel del viento, podrían hacerlo en poco tiempo. Tememos que su implantación pueda atraer una radical transformación de los márgenes, llegando incluso a la desaparición de elementos patrimoniales históricos de interés. Creemos que estas actuaciones no hacen más que evidenciar la escasa protección jurídica patrimonial de dichos elementos. Por eso, desde Udalberri solicitamos que se tomen medidas para conservar dicho patrimonio, sean edificios, instalaciones u otros elementos claves que nos recuerden la actividad histórica que se desarrolló en nuestra RIA y que son parte de nuestra memoria histórica y cultural. El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de cuidarlos y conservarlos, y de hacer todas las gestiones oportunas y necesarias para que así sea. A través de otras de las proposiciones presentadas, solicitaremos medidas concretas que contribuyan a la eficiencia energética en Bilbao. Para ello, proponemos impulsar el ahorro de energía con proyectos precisos y calendarizados a través de la reducción del consumo, del uso de energía procedente de fuentes renovables y del fomento del autoconsumo. Pedimos, además, realizar un estudio que permita conocer el estado actual de los edificios municipales, del parque móvil y del alumbrado público, para poder mejorar su eficiencia energética. Tareas para las que sería recomendable la puesta en marcha de un fondo de financiación en el que colaboraran tanto el Gobierno vasco como la Diputación de Vizcaya. De cómo seamos capaces de poner en marcha estas medidas dependerá en gran parte nuestro futuro. El Gobierno municipal, liderado por el PNV, tiene la oportunidad de una vez por todas de comprometerse seriamente en este tema para hacer realidad, más allá de eslóganes electoralistas, la puesta por un Bilbao saludable, amigable y sostenible. En el pleno del jueves, con otra de nuestras proposiciones, instaremos al Ayuntamiento a adherirse a la Carta Europea de Derechos Humanos. Bruselas, Tuglín, Roma, Riga, Lisboa, Belgrado, Estocolmo, Madrid, Barcelona, Donostia o Gasteiz son solo algunas de las más de 400 ciudades que ya han ratificado esta carta, que aspira a promover el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos a nivel local. Creemos que es absolutamente oportuno que Bilbao se asume a esta iniciativa internacional por una cuestión ética y también por ser coherentes con la supuesta ciudad de valores que pretende vender el alcalde de la villa, Juan María Burto. Suscribir o ratificar esta carta en defensa del derecho a la ciudad va más allá de una foto y de una mera declaración de intenciones. Y es que las ciudades que la firman deben incorporar a su ordenamiento los principios, normas y mecanismos de garantías contemplados en dicha Carta Europea. No entendemos por qué no ha sido firmada por este Ayuntamiento cuando la Carta ha sido impulsada por la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales y Regionales, organismos en los que este consistorio tiene presencia desde hace tiempo. Asimismo, a través de otra de nuestras proposiciones solicitaremos la creación de un centro municipal de juventud en cada distrito de Bilbao. Aunque es verdad que el área de juventud y deporte del Ayuntamiento de Bilbao, en colaboración con otras áreas, ofrece un servicio de información y asesoramiento a la juventud, desde Udall Berri pensamos que se trata de un servicio centralizado en la propia área y desconocido por muchas de las personas susceptibles de ser usuarias del mismo. Por este motivo, creemos que el modelo actual es mejorable y tenemos una propuesta que pasa por la cercanía física de un servicio integral de asesoramiento y orientación, que ofrezca, además, espacios que puedan ser utilizados por la juventud para realizar diferentes actividades, convirtiéndose en lugares de referencia para las y los jóvenes de Bilbao. Desde la coalición, desde Udall Berri, pedimos, además, coordinación tanto con la Diputación Foral de Vizcaya como con el Gobierno vasco, para garantizar un mejor servicio, así como la inclusión en la oferta de estos nuevos centros, los programas municipales ya existentes. Y, por último, la proposición conjunta que hemos presentado junto a ECHE, Bildu y Ganemos Guas en Bilbao, quiere garantizar, mediante los pliegos del nuevo contrato relativo al programa GASTEGUNE, que estos permanezcan abiertos de martes a sábado para dar cobertura a las necesidades de todas las personas jóvenes de Bilbao. Las tres formaciones queremos que el Gobierno se comprometa para que todo programa nuevo que se plantee sea complementario al modelo actual de prestación del servicio, además de mantener la actual estructura territorial de estos centros. En definitiva, queremos mantener el actual modelo de GASTEGUNE de Bilbao, pero creemos que puede mejorar con esta proposición que presentaremos el jueves en el Pleno.